Dinosaludos a todos, en el día de hoy tenemos a un invitado en especial, el Velociraptor este pequeño amigo que vemos por acá significa ladrón feroz en latín, mírenlo ahí como pelea con el Teranodon, así, acá vamos a empezar y él corre, corre, pero el Teranodon voló, pudo escapar, a ver este, podrá escapar, escapa también del Velociraptor y correrá muy rápido pero no puede volar por ahora. Uy, se ha metido el agua! Se ha metido el agua, parece que está haciendo el liburón con el Dilophosaurio que está ahí nadando... cha-cha-cha-chan-cha-chan-cha-chan-cha-cha-cha, wow! ¡Le hizo un quiebro! Ja-ja, decidió ir por el dodo! Ay... cha-cha-cha-chan-cha-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan-chan La conmigo fue a nuestro amigo del Dilophosaurio, menos malidad que nos llegó a tirar el veneno... Hay a lo lejos vemos a un, eh, megalodón, la cola de un megalodón, acabamos de ver, a ver dónde estás uy acá vemos una ilustración de lo que es el velociraptor parece blue este no? si miren lo que hermoso que era un reptil parece un toon reptil ahora está con su hermano mirenlo como corre velozmente que va a atacar que va a atacar un dodo se lo acaba de comer uy un lobo el velociraptor está peleando con un lobo el lobo lemor el lobo murió sí señor nadie puede con esta máquina de dientes aunque decir que los velociraptor que atacaban en manada pero este va solo porque este es el velociraptor de nuestra adiestradora luna está peleando con un chiquito no sé no llego a ver qué es un dodo chao para adentro se va a comer el otro dodo acuérdense que los dodo serán como gallinas a ver va a atacar al parasaurio sí señor el parasaurio está atacando parasaurio no sé qué hace uy hay un brontosaurio ahí no creo que se enfrente con el brontosaurio es muy grande va a atacar al parasaurio parasaurio muere parasaurio ahí vemos la cabeza hay un dinosaurio allá le va a tirar veneno le va a tirar veneno le tiró veneno le tiró veneno pero parece que lo esquivó pero le pegó al velociraptor no pasó nada no se volvió ciego vemos otro dodo ahí que va a caer en las manos de los brillantes del velociraptor eso es un murciélago otro otro hilo otro hilo fosaurio ahí está luna está luna montándolo está luna montando a nuestro velociraptor luna y velociraptor atacan y muere el hilo fosaurio ok vemos a un paquicefalosaurio peleando con un murió el paquicefalo murió estaba peleando con un murciélago muchos dodos todos los dodos que puede haber el velociraptor se lo come corre para el parasaurio el parasaurio ese me parece que tiene que correr porque no 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 dónde vas acá le morde el pie le morde el pie boom lo mató y luna está ahí arriba increíble wow 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 miren la luna cómo va a seguir a unir a nuestro amigo el velociraptor me dicen que se llama rojo rojo el velociraptor un murciélago volando atrás a ver uh empezó a correr empezó a correr miren la velocidad que agarra el velociraptor porque claro buen salto bien porque claro se llama velociraptor porque significa ladra un veloz es muy veloz y va encima de luna cómo se anima luna ahí vemos un paquicefalosaurio pum le muerde le pega cabezazo le pega cabezazo el paquicefalosaurio le pegó cabezazo y pum murió le mordió el velociraptor logró ganar nuevamente ahí va derecho a los dodos le encanta a los dodos pobre dodos que son pajaritos y no vencivos todo el mundo se los morfa como corre lo vemos viendo ahí viniendo para nosotros que va a atacar otro parasaurio que cae en las garras de y claro está en una pradera carvívoro acá muchos carnívoros no se va a encontrar dónde estás que está comiendo ahora lo perdimos acá está a ver que ataca al parasaurio no efectivamente destacando al parasaurio para sólo quiero vivir pero no puede este rojo es terrible mata todo lo que se encuentra está muriendo a otro parasaurio en un lago encima corre corre y otra vez comiendo dodos decir que el velociraptor vivió durante el periodo cretácico hace unos 75 millones de años en lo que hoy sería Asia Central ahí mismo vivió el los velociraptor que es eso un anquilosaurio estamos viendo un anquilosaurio no creo que se enfrente a él el velociraptor lo va a matar sí 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 señores señores señoras está peleando con el anquilosaurio el anquilosaurio le pega colatazo colatazo acuérdense que tiene una masa en la cola yo creo que lo va a matar déjenme en los comentarios cómo termina esta pelea el velociraptor le muerde el cascarón pero no creo que pueda él le pega le pega con la cola le pega con la cola el anquilosaurio el velociraptor sigue mordiendo sigue mordiendo le pega otro colazo le pega un colazo se da vuelta un masazo lo mandó para atrás para el agua el velociraptor intenta morderlo pero no puede no puede ese caparazón es muy duro para sus dientes además él está solo le pega colazo le pega el colazo al anquilo no se protege así que ¡pum! lo mató señoras y señores nuestro velociraptor ha muerto el ganador es el anquilosaurio acá lo vemos con su caparazón y su cola que es un caso y una masa señores y señores el ganador ¡Gracias! 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 ¡Gracias!